Hoy en Remedios en Español te traemos una infusión para mejorar tus dolores articulares y al mismo tiempo limpiar tu organismo de las toxinas y cualquier residuo que hay en él. Quédate en el video y aprende más de ello. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dándole al botón rojo, haciendo clic en la campanita y así te llegarán las notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Antes de continuar, deja en los comentarios un saludo y de qué país nos estás viendo. Para esta infusión solo necesitamos algunas ramitas de romero, una cucharada de chía, unas hojas de hierbabuena y dos vasos de agua. Las cantidades pueden variar. Nosotros utilizaremos pequeñas porciones solo para mostrar el proceso. Simplemente hierve el agua. Y al llegar a su punto, agregas el romero y le dejas hervir por unos 5 minutos. Pasado este tiempo, bajas del fuego y cuelas la infusión inmediatamente. Ahora, agregas la cucharada de chía y la hierbabuena. Le tapas y le dejas reposar por unos 10 minutos. Pasado este tiempo, retiras la hierbabuena y consumes. Todavía no te vayas. Falta que aprendas los beneficios y cómo consumirlo de la manera correcta. Gracias a sus ingredientes, esta infusión te brindará suficientes vitaminas, minerales y propiedades para mejorar tu salud rápidamente. Ayuda a calmar el dolor en las articulaciones, gracias a sus ácidos grasos omega 3, por sus propiedades antiinflamatorias. Alivia el dolor, la hinchazón y hasta el malestar, ya sea en las rodillas o condiciones como la tendinitis e inclusive hasta gastritis, que es la inflamación del estómago. Además, purifique el hígado, mejorando su funcionamiento incluso después de consumir comidas grasosas o bebidas alcohólicas. De igual manera, disminuye el dolor de cabeza que estos provocan. También elimina líquidos y toxinas del organismo, regulando la flora intestinal y previniendo la oxidación celular, siendo un gran depurador del organismo y una fuente de salud y juventud. Entre sus otros beneficios, tenemos que Controla los antojos Tiene un sabor agradable hasta sin endulzar Aporta hidratación al cuerpo y una gran cantidad de antioxidantes contra el envejecimiento Es una gran fuente de omega 3 Contribuye a bajar de peso Brinda energía corporal y ayuda a ganar masa muscular Mejora la digestión y es un antibiótico natural Es diurético y combate el cansancio mental Ayuda a controlar la diabetes y evita la trombosis Mejora la circulación y combate el cáncer Como ves, esta infusión es una bebida que te ayudará en gran manera Simplemente, debes consumirla durante una semana en ayunas o cuando sientas dolores articulares Si llegaste hasta aquí, déjame un emoji de un gatito en los comentarios Y así, sabré que viste todos los beneficios Recuerda dar me gusta en el video Compartirlo con todos y comentar cualquier inquietud Esto nos ayuda a seguir creciendo Y te agradeceremos que nos ayudes en cada video Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y el grupo de WhatsApp Los enlaces están debajo en la descripción del video Y si no, pregunta por ellos en los comentarios